¿Qué tal taxijeros? Muy buenos días. Recuerda activar la campanita para suscribirte a mi canal. ¿Quién soy yo? Soy un taxista de la Ciudad de México que regala los viajes todos los lunes. Te invito a que participes todos los lunes a ganar los viajes. Tú me dices la palabra y tu viaje es completamente gratis. Bueno, el día de hoy, como ya lo vieron en el título, es mi primer día de taxista en el 2019. Vamos a hacer un tag del taxista de su primer día en este 2019. ¿Qué tienes que hacer si tú vas a tomar un taxi? ¿Te van a prestar un taxi? ¿Te vas a comprar un taxi? En pocas palabras, quieres ser taxista. ¿Qué es lo que tienes que hacer para llevar a cabo esto? Puede ser en Durango, en Mazatlán, en Oaxaca, en Veracruz, en Nicaragua, en el Estado de México, en Argentina, en Colombia. Amigo de Canadá, muchas, muchas gracias. Y Dios te bendiga, amigo de Montreal. Muchas gracias por apoyar a este taxista de la Ciudad de México. Montreal, Canadá, Estados Unidos, Perú. ¿Qué te gusta? ¿Qué otro te gusta? Que me acuerde, que me vean. Es que es internacional este canal. Vamos a empezar. Aquí está la primera. Ponemos intermitentes, nos orillamos y vamos a dar los buenos días. Tratas de ponerte en la puerta para que se pueda subir. Buenos días. Hola, señorita. Muy buenos días. Aquí al metro Chabatán, por favor. Sí, señorita. Activas tu taxímetro. 874, tarifa 1. ¿Gusta saludar, señorita? Soy youtuber, estoy haciendo el tag de cómo formar parte del primer día de un taxista en la Ciudad de México, en este año del 2019. Dar los buenos días, pararse casi en el lado de la puerta para que pueda subirse, le pide uno la dirección. Supongamos que no te la sabes porque estás empezando, ¿sale? Entonces, tú le tendrías que decir, señorita, con todo gusto yo la llevo. ¿Me podría decir, por favor? Y ya la gente, como la señorita, es muy amable y nos va a decir el recorrido para ir al destino. A lo mejor tú ya te lo sabes, pero estamos hablando del tag del primer día. ¿Qué más le puedes decir a la gente? Yo tengo un cartelón en su parte derecha donde dice, pídame, tengo dulces. ¿Gusta dulces? Le puedo dar dulces. De hecho, no es que guste, le voy a ofrecer uno para que vea que no es mala onda del taxista. Mire, ¿gusta un dulce? Traigo cargador para celular. ¿Qué le estoy dando? Le estoy dando un pollito asado y trae de varios sabores. El tarrito de cerveza. Mira, te lo voy a mostrar para que veas que no te estoy mintiendo. ¿Cuál agarró, señorita? ¿Tarrito o pollo? Pollo. Pollo rostizado, ¿sale? Entonces, traigo cargador. Señorita, ¿no quiere cargador para su celular? Ok, no, no quiere cargador para su celular. Lo más probable que te puede pasar es que te sientas nervioso. No, porque hay gente que, por la hora, lleva demasiada prisa. Entonces, te puede decir así de, oiga, joven, este, si se puede ir más rápido. Se puede meter ahí en el carril de contraflujo. Y tú decís de, no lo hagas, amigo, no lo hagas. Este, en el pedir está el dar, siempre lo he dicho. Entonces, tú trata de minimizar las cosas y explicarle. O sea, no te sientas así el de que, ay, no, todo me va a salir bien en este trayecto y todo. Claro, yo no digo que no te vaya a salir bien. Pero sí avísale a la gente que es tu primer día y que no sabes el destino. No, porque probablemente se saben a tajos. La gente con prisa se sabe a tajos. Y no tienes idea ni siquiera dónde estás, cómo se va a meter, cómo va a actuar. Entonces, evita eso porque la señora, la persona que te aborda, trae prisa. Y más en la mañana porque van a trabajar por el horario de 8, 9, 10 de la mañana. Entonces, sí, coméntale. Oiga, sienta con gusto, yo lo llevo, pero no sé el destino. ¿Qué cree? No se llama la gente. Dígame por dónde, ¿no? Y ya, este, si te tocas buena onda como la señorita, pues bueno, vamos a, a, este, a llegar al destino. Cuéntame, señorita, ¿qué le ha tocado de buena vibra con, con el taxista de la Ciudad de México? Pues, eh, en ocasiones buena y en ocasiones malas experiencias. Por ejemplo, me acabo de bajar de uno. No es cierto. Que traía, este, tarifa de sitio. Y le digo, ¿qué por qué? Y me dice, ¿qué por qué es de sitio? Le digo, sí, pero no lo tome en un sitio. Lo está tomando en la? En la calle. Para que no digan. O sea, yo a la señorita ni la conozco. Se los juro que, hasta, no sé si vieron su cara, yo no la vi, pero así de, ¿y ahora este cuate por qué me está grabando? Pero bueno, por favor, autoríceme salir en YouTube, señorita, por favor. Lo voy a subir cinco minutos. ¿Sí me autoriza? Por favor. Por favor. Ay, gracias ya, porque si no. Luego la gente me dice, no, ¿y quién sabe qué vaya a hacer? Y no, es que no me he presentado con usted, discúlpeme. Mire, soy un taxista de la Ciudad de México que todos los lunes regala los viajes. Mi canal se llama Taxi Gratis Rover. Subo videos de todo un poco, en especial, pues, de la gente que me aborda. El día de hoy, como se lo comenté, estoy haciendo el tax del primer día del taxista aquí en la Ciudad de México. Y les estaba diciendo que aplica en toda la República Mexicana, Veracruz, Guerrero, Sinaloa. Ayúdeme, ¿algún otro estado de dónde es usted? Yo, de aquí. Ay, Chilanga, igual que su servidor. Pero bueno, Colima, Oaxaca, Morelia, Jalisco, Guadalajara, Mazatlán, Sinaloa. Híjole, es que eso es por los nacionales y por los internacionales. Tenemos gente que nos sigue en el canal de Nicaragua, de Colombia, de Perú, de Canadá, de Argentina. De, híjole, no, no, increíble el asunto. Pero bueno, este, me decía que de taxi de sitio. ¿Y qué le dijo? Eso sí, entonces sí hay una tarjeta. Y le digo, ah, entonces le informó, pues, voy a bajar. Gracias. Sí, ni siquiera le digo, no, pues, hay otros que te dicen el descuento o el banderazo, no sé, algo así. Ajá, para que usted ya vaya más relax, ¿no? Y este, todavía me dice, no se comportó. No, no, no creo que no. Decidí bajar. Ya, órale, me parece más que excelente. Pero esa fue la mala. Una buena que tenga, sé que debe de tener una buena por ahí escondidita. Tiene muchísima presa. Y ni siquiera se lo dije al taxista. Sí. Y este, y había tal. Y me dice, este, a tal metro, ¿verdad? Sí. Ok. Y agarra, dice, me das chance de meterme y de, sí. Ok, ya en menos de diez minutos llegué a un lugar donde yo creo que me hubiera tardado como cuarenta. Y así, y luego le digo, pero vas por el trole, por la vía del trole. Dice, aquí ya no hay cámaras, te puedo llevar aquí. Y yo me quedé así, yo dije, bueno, ya llegué temprano. Es su carro, él es el encargado, la multa, ¿no? En este caso, la foto cívica, la fotomulta. A nosotros como taxistas nos toca pagar en efectivo. Pero mire, bueno, también existen historias buenas. O sea, está contando la señorita, o sea. Otro que me tocó, lo recuerdo mucho, fue así como mala experiencia, porque creo que tenía otra religión. Ya, no me diga. Y venía yo con mis hijos y me dice, no, pues es que mira, que no sé qué, ¿tú qué eres? Digo, no, pues, católico. No, pues, fíjate que la Virgen de Guadalupe es una era, no, no, no. Y yo así. Y le digo, oiga, pues yo ya lo escuché, igual, es que de todo. Claro, como DVD. Yo creo que tiene que tener respeto, pues, a lo que yo creo. No, pero mira, si tú quieres, ahorita cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos y pesa, o sea, no sé qué. Y ya los convertí en no sé cuánto. ¿A poco? ¿Tanto así? Yo dije, no, pues, no. O sea, en dos segundos era cambiarse de religión. Ah, no, bueno. No, respetable cada quien su cuestión. Sí, 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 respetable en ese aspecto. Y otro, precisamente, un señor que venía de Culiacán me decía. Y luego me dice, este, pero ya me observaste en mi foto y todo, y yo así, sí, porque es una cuestión así, no. Es que todos me dicen que me parezco al Chapo y ya cuando volteo así a verlo, idéntico. Y yo así como que ya venía, igual venía con todos mis hijos. Oye, está buena esa. No es cierto, en serio. Con otra amiguita veníamos del centro. Sí. Y me dice, oye, sí se pareció. Ya trae el taxiquero. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Taxi gratis, Robert. De hecho, estamos haciendo un video. Saluda, saluda. Hola, taxi. Te busco. Gracias, cuídate. Y así nos la pasamos en toda la ciudad. Perdón, eh, perdón, pero ya aquí el chico nos reconoció, hombre. Sí, señorita, no me diga. Oye, si está entre chusco, tenebroso, este, así de el Chapo. Bienvenidos a este... No, 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 no. Y me diga, pues, a mí me gustan las series y todo, pero la realidad, pues, sí es de miedo, ¿no? Híjole, es que, bueno, bien dice un letrero en el metro. Yo un día me subí al metro y decía un letrero chiquitito. Hablaba del aborto. Dice, tú estás en contra hasta cuando lo necesitas. Y me quedé así, di, no, manches, qué razón tienes. Lo mismo, ¿no? Sí. Este, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque vivimos y todo nuestro trabajo es aquí en la Ciudad de México. De repente nos cegamos de todo lo que pasa en diferentes estados, ¿no? De la República. Pero de repente te encuentras así el que viene de tal lugar y... Ay, no, no, sí está cañón. Sí. ¿Y qué dicen sus hijos? Nada. Bueno, el señor muy cómico nos venía contando chistes. No, no, no. Todo un... Ahora sí que un personaje. Y yo pensando que era el primero que estaba innovando en YouTube. Señorita, y mire, y este y el otro. Le voy a contar una de... Un chiste de un asalto. Si tú ya lo viviste en el canal, no le digas nada a la señorita. Un día se sube, ¿no? Un chico en la gran ciudad de México, en una de las tantas calles que hay. Y resulta que era ratero. Y me dice, ¿sabes qué, amigo? Ya valió con sus palabras súper, extra, mega. Ya te cargó, hijo de quién sabe qué. Y ahorita vas a ver. Y me dice, ¿el dinero o la vida? Y yo así todo nervioso, todo sacado de onda. Con el cinturón, no traigo arma blanca, no traigo nada. Y le enseño así mi mano y le hago. Y otra vez, ¿no? Agarraba el volante. Y me dice, ¿qué no estás entendiendo, hijo de quién sabe qué? ¿El dinero o la vida? Y apuntándome, ¿no? Así ya listo para reventarme. Así en todo su potencial. Lo que hace un ratero, ¿no? Aquí en la ciudad de México. Así bien cañón, ¿no? Y este, me vuelve a preguntar por tercera vez. ¿El dinero o la vida? Y le vuelvo a hacer así. Que se cansa el ratero. Yo dije, ya valió. Ya valió. Y me dice este el ratero. Oye, ¿por qué cada que te digo el dinero o la vida, me señalas así? Y le digo, así con mi voz de nervioso. No, 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 ¿ves que soy cacasado? ¿Por qué? Pues, ¿cuál dinero? ¿Cuál vida? Si lo hice reír, bien, todo bien. Si a ti te hice reír en el canal, o sea, fantástico. ¿A poco no está padre? Sí. Bueno, sigamos. La vida vivo. Exactamente. Tengo. Es fantástico, amigo. Si tú quieres escuchar este chiste, súbete como la señorita. Así un día X, me abordó en eje central, vamos en destino a, ¿dónde me dijo? ¿Chabacano? Al metro Chabacano. Entonces, este, entonces ella me dijo que aquí todo derecho. Y yo, yo estoy haciendo el tag del primer día de taxista, ¿sale? Ya activamos el taxímetro, trae día uno. Ella lo comentó, que se bajó de un taxi de sitio. Tío, recuerda que en México hay varias tarifas, hay radio taxi, taxi libre. Yo soy taxi libre. Sitio, trae más caro su banderazo, trae cifracción. Este, radio taxi más caro y así sucesivamente. Pero bueno, es fantástico, es bello, es tierno ver a la gente que nos aborde. Ya me platicó, esa del Chapo está buenísima. Si hubiéramos hecho un video así de, el día que me encontré al Chapo en el taxi. Si tú me estás viendo del extranjero, el Chapo es un amigo muy conocido aquí con los mexicanos. Entonces, no, 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 no pasa nada. Yo respeto, todos respetamos. Pero pues es una buena aventura que le platicó a la gente. Salude a sus hijos, señora, si lo van a ver. Diga sus nombres, sus apodos de algo de... Miren, traigo a su mamá al día de hoy. No lo pueden creer. Acuérdense de mi canal Taxi Gratis Rover. Ahí va a ver el video. Para que no se alargue el video, este... Yo ya aquí lo voy a cortar. Les comento que vamos avanzando. Estamos por llegar a EG3. Y bueno, le da su cambio. Ojalá y traiga cambio. Si no, pues tú vas a tener 150 pesos. De veras, eso me faltó decirte. Yo salgo con 150 pesos en monedas de a 5 y de a 10. Y una que otra de peso. Por cualquier cosa. Ajá, porque no falta el chistosito de que tu primer día y te pago un viaje de 15 pesos con uno de a 100. Y toma la papa. ¿Sale? Entonces evita eso. Si llega a pasar, pues dale el cambio. Y te pasas a una gasolinería, un Oxxo, un algo. Calzada de Tlpan a la derecha. ¿Sale? Bueno, despídense taxijeros. Despídense, Cenguito. Hasta luego. Y muchas gracias por salir en el video. Hasta luego. Hasta luego.